Y hoy vamos a continuar con The Legend of Zelda Thurs of the Kingdom, desde donde lo dejamos en el episodio de el día de ayer. ¿Cómo ven, banda? ¿Si les está gustando el Zelda o no les está gustando el Zelda? Regresamos a las tierras bajas de Hyrule. Las tierras bajas de Hyrule. Mira, ahí hay una piedrota. Yo esas piedrotas las necesito para mis armas. Como por ejemplo esta. No. Bueno, sí. Sí. Para por ejemplo esta. Le ponemos esto. Ahí está. La piedrota siempre es útil para esto. Ya que estamos aquí en el nuevo Hyruleón, vamos a ver qué nos encontramos aquí en los alrededores. Cosas buenas, supongo. Mira, aquí hay fuego. Plantitas que se queman y después de quemarlas tiene que aparecer un... Vale, una piedra. Pero debajo de la piedra tiene que aparecer un... Se los dije, se los dije. ¡Mendigos desgraciados! Oiga, ¿por qué hay escondidos? Digo, ¿por qué hay más Colox escondidos? ¿No bastó con que encontrar a los 900 del Breath of the Wild? ¿No bastó? O lo que podría ser peor aún. Que después de haber encontrado a los 900 del Breath of the Wild, los muy desgraciados se hayan vuelto a esconder. Eso sería todavía peor porque significaría que todo lo que hice, todo lo que trabajé las horas y horas y horas en encontrarlos a todos... ¿Para que se vuelvan a esconder? Toma. Sí, así te lo tienes merecido. Esto es nuevo. Ándele. 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 Ah, se me jodió. Pero ya tenemos rupias. Ya no soy pobre. Mira, por fin. Ah, que las agarras. ¡Man! Esto es diferente. Esto es diferente. ¿Se acuerdan que en el Breath of the Wild tú pasabas junto a una rupia y se agarraba automáticamente? Ahora no. Ahora tienes que presionar A. No sé por qué el cambio, sinceramente. ¡Ay, mira una cueva! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Ándele. Ahora sí. Ándele. Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuerno de horroblín. Válgame. Nuevo enemigo. ¿Puedo tener martillos? Es un dato importante a tomar en cuenta. Ese es un dato importantísimo a tomar en cuenta. Y aquí tenemos hongos alucinógenos. Hongo luminoso. Crece en las cuevas y contiene una enzima luminosa. Úsalo al cocinar para obtener un efecto brillante al comértelo. ¿Me estás diciendo que si yo me lo como, yo brillo? ¿Qué es nuevo para mí? ¿Eso de brillar? No, no, no me lo esperaba. Hay que tener cuidado con las cosas esas. O roblin se llaman. Mira, rupias. Ven, que tienes que presionar A para agarrar las rupias. Antes no era así. Ah, vale. Es que es primero. Oh, ya veo. Entonces yo hago esto. Y luego agarro, por decir, este... Uno de estos. Men. Men, 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 men. Se superaron a sí mismos esta vez. Fruto resplandeciente. Bueno, hay muchas cosas... Hay muchas cosas que emiten luz en este juego. Y ciegan a los monstruos. Eso me agrada. Una granada cegadora, básicamente. Ah, caray, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Abismo de la llanura de Hyrule. Wow, un hoyo. A ver, déjenme. Le doy la vueltecita. No quiero que vaya a ocurrir una desgracia. Si piso esto, me muero, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Viajero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo? Yo estaba tratando de correr y quité el mensaje. Te robará la energía vital y acabarás exhausto y sin poder moverte como yo. ¡Ay, Dios! Gracias, señor. Gracias. Usted es un crack. Usted es un crack. Si necesita que le fusione un arma, me dice. Con todo gusto lo hago. Hola, ¿qué hace? ¿Qué haces? Hombre, ¿a quién se le ocurre hablarme sin que me lo espere? ¿Ves que estuve a punto de caerme y ramperme toda...? No, no, no. Qué susto me diste. Podría haber sufrido un accidente. Lo que seguro habría interrumpido la investigación del abismo. Y este es un tema fundamental para el grupo de investigación Sonan. ¿Eh? ¿Grupo de investigación Sonan? ¡Guau! ¡Oh! ¿Te has fijado en los agujeros enormes como este que surgieron a raíz de la catástrofe? Hay muchos por todos lados. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante agujeros tan profundos que no se ve el fondo. Ni mucho menos conseguir que la investigación fracase y nuestra querida Joe Hossa, nuestra querida Hossa, se lleve un chasco. ¿Quién es Hossa? ¡Oh! ¿Ves la torre enorme que está ahí al fondo? Ajá, ajá. Es nuestra base de operaciones y el lugar donde trabaja Hossa. Se quería comentar... Te quería comentar una cosa. La próxima vez, recuerda no hablarme de repente cuando esté mirando al abismo. Tengo mucho trabajo con la investigación, incluso a estas horas intempestivas. Allí hay como una especie de campamento. No sé si es donde está la torre de la que hablaba este men. Una piedra que cayó. No, no se vayan caballitos. No me obliguen. No me obliguen a usar la fuerza con ustedes. Caballo homosexual de las montañas. ¡Ándele! ¡Descongélate! ¡Descongélate, por Dios! ¡Ay, mira! ¿Ya no lo tienes que tamear? ¡Guau! Ya no se tiene que tamear. Simplemente te subes y ya está. Según yo, creo que todavía no tengo todos los poderes, ¿o sí? No, mira. Me faltan dos. Uno aquí y uno acá. Entonces, espero que estos santuarios no me pongan en jaque porque me faltan poderes. Susuai. Es un santuario de Susuai. Objeto rodante. Allí hay un cofre. Yo lo que estoy viendo es que ahí hay un cofre. ¡Parde, me atropella! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Antes de que me vayan a aventar a la fragada otra vez. Flechas por cinco. Ok. Ok. Me sirve. Me sirve. Mmm. A ver, ven para acá. Ven para acá. Porque creo que te voy a ocupar. Te voy a poner aquí. ¡Espérate! ¡Verde! Estoy a punto de morir. Espérenme. Déjenme como algo. Ya está. Vamos, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, sí puedes, carrito. Sí puedes, carrito. Venga, carrito. ¡Sí se puede, carrito! ¡Venga! ¡Venga! No, soy un genio, mano. Soy un genio. Acuerdo que sí atropello a mí mismo. Ahora esto. Lo empujo. Y lo empujo. ¿Para qué lo empujo? Sí se puede, saber. Vale. Mientras está girando, se abre la puerta. Vale. Ahora tiene sentido. Ahora sí que tiene sentido esto. Ahora tengo que ir hacia allá. Y para ir acá, no voy a necesitar de estas cosas. ¿Cómo funcionan estos? Que son ruedas, ¿no? ¿Vale? Si estas son ruedas. Dale, que 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 dale, que... Eso. Bien. Resuelto. Resuelto este santuario. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa contigo? Ay, qué mal. Si llego a saber que iba a terminar separado de mi amigo. A ver, ya me lo dijeron. ¿Dónde está tu amigo? Está bien lejos tu amigo. A lo que estoy viendo aquí... Creo que podríamos tener una forma muy rápida de... De mandar esta cosa con su amigo. Ahora, apuntamos bien hacia donde está su amigo. Me subo por acá. Agárrate bien. Agárrate fuerte, mijo. A ver, espera. Se enchueca está bien. No deberían enchuecarse tanto y se enchueca. Ahora sí. Espérame. Espérame. Me lleva. Voy a construir mejor esto. Allá voy. Allá voy. Acá sí. No te me caigas. No te me caigas. Un amigo a domicilio. Ya está. Un amigo a domicilio. Gracias por ayudarme. Sí. Llevamos al majecito, amigos. Mira, eso parece una mazmorra. Wow, una dungeon. Este es el sitio donde dijo el del abismo que vivía el tal Hosha. O la tal Hosha. No sé si sea hombre o mujer. Pero aquí es donde está el tal Hosha. Hola, vengo a buscar a Hosha. ¿Link? Por supuesto que eres tú, Link. ¿Dónde estabas? Me conoces. Soy famoso. ¿No me lo puedo creer? Después de que la princesa Zelda y tú partieran a investigar, pasó algo con el castillo. Y fíjate cómo está. Estábamos muy preocupados. Sobre todo, Pruina. Desde entonces ha estado siguiendo sus movimientos sin descansar ni dormir. Hablando de Pruina, precisamente debería estar ahora mismo en el edificio de ahí delante. ¿Ok? Pasa por allí para que sepa que te encuentras sano y salvo. La chaparrita. A ver, vamos con la chaparrita. Fuerte vigía. Llanura de Hyrule. O sea que los pobres habitantes de Hyrule tuvieron que... Men, pero es que en serio, ¿cuánto tiempo me fui? Estamos de acuerdo que esto no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Espero que Pruina me pueda decir qué caramba se está pasando. Porque yo no entiendo nada. Según me dicen... Uy, son año. ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? ¡Rodbear! ¿El viejito sigue vivo? Bueno, eso es buena señal. Significa que no me fui tanto. Si el viejito sigue vivo, entonces no me fui tanto tiempo. Esas son las herramientas de Husha para investigar los abismos. Ni se te ocurra tocarlas sin permiso. Me metería en un tremendo problema. Oh, pero si eres tú. ¿Se puede saber dónde te habías metido? Rodbear, creador de la tableta de Pruina. Ah, caray. ¿Él la creó? Calla. No me lo digas. Luego hablamos. Ahora date prisa y ve a ver a Pruina. Tiene un humor malísimo desde que la princesa y tú desaparecieron. Debería estar en el primer piso de este edificio. Ve a hablar con ella y así le quitas una preocupación de encima. Son año. Son año. ¿Qué es esto? ¿Pue? ¿Pue? ¿Ah, sí? ¿Nomás se llama? O sea, ¿qué es caca en iliano o algo así? ¿Qué significa poe? A lo mejor significa caca en iliano, ¿no? Es un montón de caca ahí. Una montañita de caca. Pero como no saben de quién es, pues por eso están ahí. Saludos, Epsilon. ¿Qué tal, Derek? ¿Cómo estás? Bienvenido, Robra. Bienvenido, bienvenido. ¿Pruina? ¿Ah? Josha. Ah, ok. Esta es Josha. No te conozco. Oh, cabello rubio, ojos azules. Profe. Profesora, ¿Pruina? Es el espadachín. Ha regresado. No conozco a esta chica. No sé quién es. Pero por lo que veo, Pruina es profesora. ¿Ya creció? ¿Ya creció? Si puedo saber dónde diabolo se ha estado. No, no soy un fantasma, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Italiano? Dios, pero bueno. ¿En qué momento? Se los jurito que yo no le moví nada. Cargar partida. Cabello rubio, ojos azules. Profesora, Pruina. La espadachina ha regresado. Vale, ahora sí. Ya está. ¿Se puede saber dónde estabas? ¡Qué diferencia, Dios! No, no eres un fantasma, ¿verdad? ¿Pero cómo creció Pruina? ¿Y ese brazo? ¿Y esas piernas? No sé lo que te pasó. Así que ponme al corriente. Pruina, líder del fuerte vigía. ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo me fui? ¿Cuánto tiempo me fui? Espero que me lo diga ahora mismo ella cuánto tiempo me fui. Porque no tengo idea. La princesa Zelda y tú estaban investigando el castillo de Hyrule. Entonces, a una gran profundidad, hallaron una momia. La vieron despertar ante ustedes. Luego, Zelda cayó al vacío y desapareció. ¿Y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? Debió ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo. Ah, porque yo se lo conté mal. Y despertaste en una isla en las nubes. El brazo que detuvo a la momia debió protegerte. En aquel lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta. Y descubriste que tu brazo derecho pertenecía a un tal Raúl. La espada maestra desapareció. Viajó en el tiempo. Pero al menos tenemos la certeza de que la voz de Zelda te guió hasta aquí. Pero entonces... ¿Eso implica que... ¿Me quieres decir que aterrizaste aquí desde el cielo? Si la memoria no me falla, Rauru es como se llamaba el primer rey de Hyrule. Aún así, no le veo ni pies ni cabeza a lo que me estás contando. De lo que estoy segura es de que esa momia que encontraron bajo tierra guarda relación con la catástrofe. Y me atrevería a decir que también tiene alguna conexión con el estado actual del castillo y las ruinas que caen del cielo. Lo que más me intriga es lo que oíste decir a la princesa. Te pidió que fueras a buscarla, ¿no es así? En ese caso, no cabe duda. Zelda sigue con vida. Quizás haya logrado sobrevivir y ahora se encuentre bajo el castillo de Hyrule y esa voz sea suya. Sé que acabas de aterrizar aquí, Link, pero quisiera pedirte un favor. ¿Podrías reunirte con la patrulla que los estaba buscando en la zona situada bajo el castillo de Hyrule? Oslar es el capitán que está al frente del grupo. Préstale tu ayuda para que podamos localizar a la princesa. Es posible que la momia que te hizo daño aún esté por la zona, pero no es momento de ceder al miedo. Cuento contigo, Link. ¿Alguien me va a decir cuánto tiempo me fui o nadie me va a decir? Pruina, investigadora más destacada. Sí, mira, ahí está su versión chiquita y ahí está su versión grandota. Están sus dos versiones, men. Está la versión chiquita de Pruina y está la versión waifu. La versión loli y la versión waifu de Pruina. No puedo creérmelo. ¿Te puedo llamar mami Pruina? ¿Cómo creciste, Pruina? ¿En serio? No entiendo. ¿Por qué nadie me dice cuánto tiempo me fui? ¿Por qué? ¿Por qué nadie me cuenta nada? Nadie me está contando nada, chat. Me siento perdido. ¿Qué está pasando? ¿Y este por qué está escondido? Bro, yo conozco esa cabeza. Men. Yo conozco esa cabeza de hongo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Maldita sea. Presidente. Presidente Carid. ¿Se encuentra bien? Ay, 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 ay. ¿Pero qué he hecho? ¿Cabalit se llama? Ya pasó. Lo siento mucho, presidente Carid. Nunca, jamás, lo volveré. Lo dejaré caer de nuevo. Hice algo imperdonable. Y todo por tu culpa. ¿Por qué hiciste que me sobreexaltara? Pues tú, ¿para qué eres tan cobarde? Este cartel representa a nuestro querido presidente Carid. Es mi deber honrarlo como si fuera el de verdad. Hay que respetarlo. ¿El presidente Carid? ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es el presidente Carid? La mismísima princesa Zelda le encomendó una tarea muy importante. Instalar depósitos de materiales como este por todo Hyrule, ni más ni menos. Hasta me atrevería a decir que la reconstrucción del reino no habría sido posible sin él. También es el fundador de construcciones Carid. Y... ¿Me estás escuchando? Me estoy contando... Te estoy contando las maravillas del presidente Carid y tú... Y tú ni te inmutas. Bueno, da igual. Será mejor que no te cuente nada más para no darte envidia. Para que sepas, estoy aquí por orden de nuestro gran presidente Carid. Me encomendó una misión muy especial. Colocar estos carteles para publicitar construcciones Carid. Pero... Es que no se trata de unos carteles cualquiera. Son los que representan al nobre presidente Carid. En ellos aparece la cara del noble presidente Carid. Por eso, no puedo permitir que ni siquiera uno se caiga al suelo. Sería una ofensa. No me queda más remedio. Lo sujetaré yo mismo. No se preocupe, presidente Carid. Lo sujetaré con todas mis fuerzas. El único problema es que... Si tengo que quedarme a sujetar este cartel, no podré colocar el resto. No sé cómo lo voy a hacer. Pues sujétalo sin miedo. Échale ganas, mijo. Tú sí puedes. ¿Estás loco? Pero... ¿Vas a sujetarlo tú? Muy bien. Lo suelto, eh. ¡Ay, no! ¿Cómo pude permitir que esto ocurriera? Está tonto, ven. Presidente Carid, ¿se encuentra bien? Está claro que debo sujetarlo yo mismo. ¡Ay, señor! Está todo maje. Déjenme le echo una mano. Ya me dio lástima la pobre cosita fea. Déjenme ver si le puedo echar una mano. A ver, ahí suéltale. Más que un simple palo. Suéltalo sin miedo, mijo. ¿Estás loco? Pero vas a sujetarlo tú. Muy bien. Lo suelto. ¿Qué hubo? No te lo dije, papi. Soy un crack. ¡Ah! ¡Anda! ¡Sí se aguanta solo! Ahora resulta que no te puedes ir de viaje a una isla en el cielo porque Carud ya es presidente. Ven. Pasan cosas muy locas. Pasan cosas muy locas cuando Link se duerme. Si Link se duerme, empiezan a pasar cosas muy tristes en el mundo. Es lo único que yo sé. ¡Anda si se aguanta solo! ¡Oh! ¡Eres un genio! Nunca me habría ocurrido algo. Nunca se me habría ocurrido asegurarlo de ese modo. Uy, pero tenemos que asegurarnos de que se quede en el sitio antes de que sea demasiado tarde. Gracias a tu ayuda, seguro que no se mueve ni un centímetro. Al fin, puedo descansar los brazos. Este es el día más feliz de mi vida. Toma, quédate esto por las molestias. Pues cuánto tiempo llevabas agarrando ese letrero, no manches. Y como supongo que tanto esfuerzo te habrá abierto el apetito, aquí tienes un plato de comida especial. Bolas de arroz con verduras. Ay, pero me sigue pareciendo un poco... Me sigue pareciendo poco agradecimiento, así que te daré algo más. Aquí tienes. Es mi colección especial. A ver si te gusta. Cupón por una estancia. Ahora ya puedo retomar mi misión y seguir colocando carteles en otros sitios. Bueno, en marcha. Y se fue el cabezoncito. Mira, yo pensé que era hijo. Pensé yo que sería pariente de este men porque los dos tienen la cabeza toda loca. Pero bueno, me asusté. Por un momento me asusté porque si hubiera sido su hijo... Bro, entonces sí, cuánto tiempo me fui. Que de todos modos sigo pensando cuánto tiempo me fui. ¿Se habrá divorciado? ¿Quién sabe? No creo. No creo. Mira. Te voy a decir por qué ese men no podría ser el hijo de Karu, de Karif. Vamos a hablar lógicamente de cosas de The Legend of Zelda. Ese cabezón que ven ahí no puede ser el hijo de Karif. ¿Por qué? Porque Karif está casado con una Gerudo. Y se supone que las Gerudo solo pueden tener hijas. Y cada 100 años nace un hijo varón. Se supone. Según yo me acuerdo. Según tengo entendido la última vez que supe. Las Gerudo solamente pueden tener un varón y nace cada 100 años. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Epsilon ahorita te saca 10.000 historias conspirativas. Cada 100 años. ¿Es cada 100 o es cada 1000? Según yo es cada 100 años. La última vez que supe. Pero bueno. Sea lo que sea. Uy. Pelea. Uy. Anda la osa. Bueno. Bueno, bueno. Este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico. Ya no alcanza a leer. Salta hacia un lado para esquivar ataques de enemigos y aprovecha la ocasión para devolver el golpe. Ya está. Murió. Se acabó el grupo. Son 100. Ok. En el chat me confirman que sí. Efectivamente es cada 100 años y curiosamente ese hijo que nace se llama Ganondorf. Dale Zelda, dale. Dale Zelda. ¿Qué es esto? Sable de Soniano. Potente sable de los Sonan. Forjado. De algo me ha de servir en algún momento. Dale Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande. Que me están esperando las prietas en Gerudo Valley. Significa que realmente no me fui tanto tiempo. Y todo esto que ustedes están viendo que han construido los campamentos y todo. Tal vez se construyeron antes de que el castillo flotara. Porque realmente no sabemos cuánto tiempo pasó antes de que Zelda y yo fuéramos a explorar el castillo. ¿Cierto? 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 Entonces a lo mejor realmente no me fui tanto tiempo. ¿Quién anda ahí? Soy yo. Estamos en alerta máxima. Todos nuestros esfuerzos se concentran en encontrar a la princesa Zelda y a Link. Así que mejor ve a pasear a otro sitio. Ay, pero si eres Link. Perdona, no tenía ni idea de que habías vuelto. Entonces, el equipo de búsqueda ya no es necesario. Bueno, el capitán Oslar está al mando. Habla con él. Lo verás siguiendo por este camino. Todos están más altos que Link. Mide como 1.65. ¿Link? No, men. Mide como 1.50, brother. La verdad, mira. 1.65 mide pruina. Eso te dice que Link mide como 1.50 o algo así. Está extremadamente chaparro. ¿Tú también viniste a ayudar en la búsqueda de la princesa Zelda? Pues igual que nosotros. De un modo u otro, aquí estamos todos en deuda con ella. Venimos a ver si podíamos ayudar en lo que fuera. Da igual qué. Pero el capitán está en lo alto del baluarte y no se digna a bajar. De todos modos, vinimos sin que nadie nos llamara. Así que tampoco nos importa esperar. Las armadas de los alrededores también están deterioradas para variar. ¿Quedarán armas intactas por alguna parte? ¿Deterioradas? Vaya. ¿A quién tenemos aquí? Cuando tuvo lugar la catástrofe, todas las armas se deterioraron de repente. Espadas, lanzas, mandobles. Una ruina. Oh, lo que le pasó a la mía. Lo que le pasó a la espada maestra. Wow. He recorrido muchas regiones buscando armas que estuvieran intactas, pero nada así. Que me he dado por vencer. Pues ni modo. Así pasa a veces cuando sucede, amigo. ¿Me abres la puerta? Ok, no. Yo me encargo, tú tranquilo. ¿Ese es el men del que hablan? Pues tiene un casco. Debe ser un capitán. Sigan buscando. Sí, definitivamente estés. Lo siento, pero estoy muy ocupado. ¿Link? No hay duda, eres tú. Estás sano y salvo y la princesa Zelda también debe estar bien, supongo. Qué alegría. Es un gran alivio saber que a pesar de todo este caos, ustedes nos encuentran a salvo. Pues Zelda no está. ¿No volvieron juntos? Así que oíste la voz de la princesa Zelda y vienes a ayudarnos. Estoy un poco confundido. Entonces, seguimos buscando a la princesa Zelda, ¿verdad? Lo importante es que trabajar junto a ti. Lo importante es que trabajar junto a ti, Link, hace que se renueve mi confianza. Seguiremos con las labores de búsqueda, pero aquí hay aura maligna por doquier. Y nos cuesta avanzar a buen ritmo. ¿Capitán Oslar? La princesa Zelda. ¿Qué? ¿Qué? Sí es, no manches. Alteza, estás salvo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Tú también la viste, verdad, Link? La princesa Zelda se transformó en luz y salió volando. No puedo creer lo ocurrido. No entiendo por qué la princesa Zelda se fue sin decirnos nada. Tenemos que contarle esto a Pruina lo antes posible. Dada la situación, iniciaremos la retirada de inmediato, pero tardaremos un rato en coordinarnos. ¿Podrías adelantarte e informarle a Pruina lo ocurrido con la princesa Zelda? ¿Qué caramba se acaba de pasar? La rosa de Guadalupe. ¿Qué caramba se acaba de suceder? Vayamos con Pruina a ver qué dice. A ver si no me regaña por lo que acaba de suceder. Ustedes la ven así toda bonita y toda ella, pero es bien enojona la Pruina. Hola, Pruina. Ya volví. Link, ¿y bien? ¿Has descubierto algo? Pues guasha, 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 guasha. ¿Cómo? ¿Que la princesa Zelda apareció en el castillo de Hyrule, se convirtió en luz y se esfumó? La verdad es que tus historias siempre van más allá de cualquier cosa que me pueda imaginar, pero si lo viste con tus propios ojos, tendré que creerte. Y si es así, tendremos que recurrir a otros medios para continuar con la búsqueda. Bueno, la princesa tuvo que irse a algún lugar que podría estar relacionado con la catástrofe. Es lógico, ¿no? Estaba pensando en algunos sitios donde podría haber pistas. Y todo esto, ¿tienes mi tableta? A todo esto, ¿tienes mi tableta, verdad? ¿Me la dejas ver un momento? Guachela. La noto un poco deteriorada, pero parece que funciona bien. ¿A ver ese mapa? A ver ese mapa. Ajá. ¡Ah! Vaya, pensé que podría haber el mapa de Hyrule con la tableta, pero olvidé un detalle importante. La torre de mapeo que permite registrarlo aún no está preparada. ¡José! ¿En qué estado se encuentra ahora la torre de mapeo? Bueno, la parte exterior está terminada. Esas son las torres. Ok, con esas voy a poder ver Hyrule. Son las nuevas atalayas. Con esas vamos a ir descubriendo el mapa poco a poquito. Pero el punto de teletransporte todavía le faltan algunos ajustes. Si lo único que falta es el punto de teletransporte, quizás pueda ocuparme rápidamente del problema. Link, lo siento, pero necesito algo de tiempo para prepararlo. Me daré prisa. Me imagino que estarás cansado, así que podrías aprovechar la espera para recuperar fuerzas. El refugio subterráneo del fuerte se ha convertido en una especie de alojamiento improvisado. Ahí encontrarás camas libres y una cocina, entre otras cosas, por lo que es un buen sitio para descansar. Si tienes cualquier consulta al respecto, no tienes más que hablar con el guardia que vigila el refugio subterráneo ahí en medio. Oh, por eso hay una escalera ahí. Ok, ok, ok. Y si te hace falta ropa, no tienes nada que temer. La tienda de Keok está a tu servicio. Tenemos tienda de ropa. Estaré en la torre de mapeo. Avísame cuando estés listo para hacer la prueba. Bueno, Hoshah, por fin llegó el momento de activar la torre de mapeo. Yo me ocupo del punto de teletransporte. Tú tendrás que ocuparte del interruptor. De acuerdo, profesora Pruna, vale. La torre todavía no la podemos agarrar, pero la parte buena es que puedo ir a comprar ropita. La parte mala es que no creo que me alcance para comprarme. Tengo muy poquitas rupias. La verdad no creo que me alcance para comprarme absolutamente nada. Ah, mira, esa ropa yo la conozco. Hablando de ropas. Hablando de ropas. Bueno, lo que sea es mejor que lo que traigo, eso es seguro. 130 rupias, 70 rupias, 120 rupias. Ajá, como lo sospechaba. Soy pobre. Tal vez me alcance para... No, la capucha sí la puedo comprar. La capucha esta sí que me alcanza. Justo me alcanza para la capucha. Pero bueno. Todavía sea por no estar con mi cabecita así. Ey, soy yo. Abran. Ay, mira, qué tecnológico. Guau, soy ese. Bien pobre. Guau, pues el refugio es que está bien escondido. Me bajo, me tiro. Y guau. Hay camas. Está la cocina justo como Pruina me lo dijo. Dormir hasta la mañana. Me merezco un descanso después de todo lo que he pasado. Aparte soy Link. Todo el mundo sabe que Link se dedica a dormir. Ahora se va a quedar abierto permanentemente, supongo. Vamos por la torre de mapeo de Pruina. La waifu. ¿Qué pasó, waifu? A ver, esto va aquí. No, parece que aquí... Ya está todo listo. Link, ya terminaste con todo lo que tenías que hacer. Qué bien. Yo también terminé mis ajustes. Con esto, el punto de teletransporte ya debería funcionar. ¡Ey! ¡Hosha! Todo está listo. Dale al interruptor. ¡Ey! ¡Qué interruptor sote! El Epsilon se echó unos caldos bien buenos. Eso suena muy mal de muchas formas, man. Ya vieron qué deliciosa chuleta. ¿Tú de qué estás hablando, bro? Ok. Torres de mapeo. No me digas que se acaban de activar todas al mismo tiempo. Sí, se activaron todas. ¡Wow! ¿O sea que ya voy a ver todo el mapa de una? ¿Vamos a poder ver todo el mapa de una sola o qué? ¡Pruina! Parece que las demás torres de mapeo también funcionan. Ahora te toca a T-Link. Para empezar, sujeta la tableta sobre esa terminal de ahí. A ver. Tableta. Tableta Nintendo Switch. Se activa esto. ¿Y eso? Ahora esta torre de mapeo quedó registrada en tu tableta. Y ahora ya deberás poder utilizar el punto de teletransporte. Los puntos de teletransporte te permiten... Sí, eso ya lo sé. Es ingenioso, ¿no? Pero esta no es la única maravilla que ofrecen las torres de mapeo. Su función principal es cartográfica. Lo que se concreta en la elaboración de mapas. El mapa emplea la torre de mapeo para explorar el terreno directamente y transferir los datos a la tableta. Impresionante, ¿eh? Eso sí, para explorar el terreno vas a necesitar una parabela. ¡Sí! 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 Vale. Sé que nadie es tan experto usándola como tú. Por eso, no nos hemos atrevido a hacer ninguna prueba hasta ahora. Pero no perdamos más tiempo. Aquí tienes una. Hagamos primero un reconocimiento de prueba. Vuela un poco por aquí y por allá y luego vuelve a verme. Hablaremos sobre cómo conseguir la... Cómo proseguir la búsqueda de la princesa Zelda. Lo primero será registrar en el mapa los lugares donde se han producido extraños sucesos. Pero por ahora, no olvides volver de una pieza, ¿eh? Ok. Entonces, si yo me subo acá, ¿qué? ¿Me van a lanzar volando a la fresa? Sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Frina, ¿qué es esto? No me gustan los tentáculos. Ok. ¡Frina, Dios! O sea que el que mapea las cosas soy yo, ¿no? ¿Me estás diciendo que el que mapea las cosas soy yo? Yo pensé que era para salir volando O igual y sí, ¿no? Se ha registrado el mapa de la superficie Cielo También se ha registrado el mapa del cielo ¡Guau! Se divide Se divide en dos partes el mapa Mapa del cielo, mapa de la superficie ¿Y ahora qué? Para vela ¡Sí! Sí se puede Sí se puede salir volando así como todo un profesional ¿Y ahora qué? ¿Me voy directamente al castillo para pelear contra Ganondorf? No, ¿verdad? No, no, no ¡Ay, mira qué es eso! Pinturas rupestres ¡Los alienígenas, men! Ya no me acordaba que me canso, banda Espérenme un poquito ¿Y no se me recupera la energía? ¿Cómo crees que la energía no se me recupera? A ver si puedo ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya forma de aterrizar más profesional que tengo, ¿eh? Más de 200 horas en Breath of the Wild, amigos, recuérdenlo Tengo ganas de golpear bokoblins ¡Uy! No, mira Un campamento enemigo Aquí tenemos de dos sopas O los matamos de manera ingeniosa Ingeniosa y suprema Los matamos estilo ingeniero O los matamos estilo Rambo ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero? ¿Pero cómo? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? ¿Cómo me dieron? No, no me digas eso ¿Cómo me dieron? Pues Rambo, ¿sí? No lo decidí yo Lo decidí el destino ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! El ultra instinto auxiliano ¡Ja, ja, ja! A eso le llamó el ultra instinto ¿Querían ultra instinto o en el...? ¡Ah, si este metiche, ¿quién es? ¡Tú vete! ¡Ah, caray! ¿Y estos de dónde salieron? ¿En qué momento esto se convirtió en Hyrule Warriors? Verde ¡Déjame mover la cabeza! ¡Ver! ¡Déjame mover la cabeza! ¡Dame! Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¿Se la pasa moviendo la cabeza? ¿Qué le pasa? ¡Uy! A ver, déjenme ver si funciona la vieja confiable ¡Oh! ¡No! ¡Ya no funciona! ¡Ya nos quitaron la vieja confiable, banda! ¡Nos acaban de quitar la vieja confiable! ¡Escudo de viajero! ¡Me viene bien! ¿Ok? ¿Me viene? ¿Me viene? ¿Me viene? ¿Me viene? ¿Me viene? ¡Me viene de maravilla! ¡Dale Zelda, dale! ¡Pásame la trifuerza que tengo hambre! ¡Dame una botella de cola grande! ¡Que me están esperando la prieta en Gerudo! ¡Vale! ¡Dale Zelda, dale! ¡Este es fuerte! ¡Este, Men, sí es fuerte! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Horda de monstruos! ¡Esto está loco, eh! ¡Esto está loco porque está hecho como estilo Hyrule Warriors de repente! ¡Esto se convirtió en un Hyrule Warriors de la nada! ¿Sí se dan cuenta que la conquista de los campamentos es como si fuera Hyrule Warriors? Atacas un campamento y llega la banda! ¡No estás solo! A diferencia del Breath of the Wild, aquí ya no estás solo, men. Te cantan un tiro de volada, se deja caer el barrio y dicen ¡Qué hubo, ¿y qué traes con Trial Link? Y tómala. ¿Eh? Llegas a lo cholos, ¿eh? Link, ¿eres tú? ¡Ah, ya veo! ¡Has acudido a auxiliarnos! Pues no, de hecho fue al revés. ¡Ay! Te lo agradezco de todo corazón. Quédate un momento, por favor. Ok. Ok. Ha sido un honor verte luchar con nosotros, Link. ¿Quién me lo iba a decir cuando nos conocimos en el castillo de Hyrule? El objetivo de la patrulla exterminadora es liquidar a los monstruos de todas las regiones para defender la paz de Hyrule. Gracias a ti, esta batalla fue todo un éxito. Ahora que lo pienso, oí que portas una espada especial que supera con creces a cualquier otra. Disculpa mi impertinencia, Link, pero no parece que tu arma sea muy distinta a las nuestras. Aunque quizás su verdadero poder dependa de quién la porte. Me pregunto si ese será el caso. Pero bueno, ahora debemos ocuparnos en otros asuntos. Es de vital importancia que mejoremos nuestra técnica. Ah, pero disculpa. Casi olvido algo importante. Uy, 100 rupias. Ya no soy pobre. Ya no soy pobre, banda. Es una parte de la paga que recibe la patrulla exterminadora. Así que te corresponde por derecho. Tenemos pensado poner rumbo al sureste a la muralla de Atelia. Situada en la región de Necluda. Espero tener la ocasión de volver a luchar a tu lado algún día. Que la protección de la diosa Ilia vaya siempre contigo. Uy, el camino así es. Wakanda forever. Se volvió rico. Me volvió rico de golpe, amigos. Ya me alcanza para unos pan... No, de todos modos creo que seguí sin alcanzarme para las demás prendas. Pero bueno, la luchita se le hizo. Ahora vamos a ver qué tienen aquí. Porque no luteé.